Hola que tal, bienvenidos a mi canal Damar y sus compras, pues como pueden ver es mi primer video tal vez me atore cuando les muestre los productos o no pueda desenredarme bien, pero estoy un poco nerviosa pero bueno vamos a empezar, les estaré mostrando unos productos que encargué en el catálogo de Jade esos productos los vende mi mamá, yo los encargué por medio del catálogo y pues les voy a mostrar mis compras primero les estaré mostrando esta crema, que es una crema aclarante para pies de bicarbonato con limón esta me estuvo costando 50 pesos, 50 pesos para los pies y pues vamos a probarla a ver que tal nos resulta bueno, otra cosa que compré fue este paquetito de perfume con este maquillaje que dice que es efecto terciopelo de piel normal azteca, contiene 30 gramos y vamos a ver que el tono que nos trajo vamos a ver que tal, ahí está miren pues la verdad casi no se nota, me parece que está muy bien y el perfume es este, vamos a destaparlo ahí está, así es como viene el perfume ahí está, este tuvo un costo, el paquetito de 130 pesos y huele bastante bien la verdad huele muy bien, me gustó el aroma huele como a flores, a rosas bueno, otra cosa que estuve comprando fue este otro paquete de perfume este paquete, me costó 170 y traía estas, este que es un perfume en rolet un delineador, un delineador, ahí está y un labial es un labial y pues vamos a ver que tal huele el perfume yo más encargué el perfume, no por el perfume me encargué más por estas cosas que traía pues vamos a ver ay, que delicioso huele este perfume huele a frutas delicioso, delicioso a frutas este es el delineador vamos a ver que tal pinta que tipo es el pincel que trae ah miren, es un pincel tipo plumón la verdad esto si ahí está la verdad esto si, si me gustan yo pues solo me sé delinear con este tipo de de delineadores tipo plumón el pincel puede ser, el pincel tipo plumón porque esos este de los que son delgadito pincel la verdad soy inútil para eso no me sé delinear con este tipo de de delineadores y este es el roulette del perfume y este es el labial vamos a destapar ahí está miren es un tono rosa fusion vamos a ver ahí está miren está bonito el color la verdad si está está bonito pero no sé si me la vaya a poner la verdad no sé me conozco no sé puede ser que hay nada más lo tenga arrumbado porque la verdad si he hecho con varios este con varios labiales los compro me gustan y ya a la hora de ponérmelo en los labios como que ya se ve de otro color y no me gustan y ahí quedan ahí están arrumbados no los uso bueno estuve comprando este otro paquete que viene así es así como les decía es este paquete este es un un esmalte es en tono rosa vamos a ver que tal está está bonito el color miren ya se me está cayendo en la pintura nos lo estaremos poniendo este es un una máscara para pestañas vamos a ver que tal el peinito porque hay algunos que normales verdad porque así la verdad en Jade hay unos productos que la verdad si están bonitos se los recomiendo y hay otros que de plano voy a ser honesta la verdad no me gustan están muy feos y la vez pasada estuve comprando una máscara que traía como un osito no sé ah por cierto era de esta marca era de esta marca y traía un osito el la el tubito la figurita y al momento que lo saqué estaba así pues todo regado entonces estaba horrible la verdad estaba horrible y pues vamos a ver este a ver que tal está el pein también aquel era muy así esponjoso grueso estaba muy feo oh miren que bonito está miren que chiquito y bonito también está muy 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 bonito la verdad que si me quedé sorprendida ahora si con este delineador pero vamos a vamos a estar probando a ver que tal nos sale y vamos a ver el el labial miren como café vino rojo vamos a ver ahí está miren este es el tono que es y este no les he dicho el precio este me costó 80 pesos aquí tengo mi libretita de los precios de las cosas que estuve comprando y tuvo un costo de 80 pesos ese paquetito también me estuve comprando estos rubores yo ya los saqué de su empaque para no estar así perdiendo el tiempo en destaparlo y todo eso y este es un rubor es en tono golden golden y es en tono bronce vamos a ver ahí están miren alcanzan a ver están las perlitas vamos a ver qué tal pintan qué tal es y pues miren vamos a probarlo miren qué bonito está a ver ahí sí ahí le alcanzan a ver a ver así está bonito y es el color golden 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 estos rubores me costó 60 me encargué 2 y vamos a ver el bronce el bronce ahí está miren bronce vamos a ver vamos a ver qué qué tal pinta este ahí está miren ahí está y este pues como les dije 60 pesos cada uno bueno y otra cosita que compré fue este maquillaje un maquillaje líquido con extracto de rosa mosqueta contiene 30 mililitros y pues vamos a ver pensé que aquí iba a traer un palito porque normalmente algunos no todos verdad traen un palito aquí como para poder así sacar el producto y miren vamos a ver a ver si puedo así miren así se ve vamos a ver vamos a ver qué tal este pinta maquilla o como sea pues la verdad ahí están la verdad se nota muy poco es este se nota muy poco pues creo que ahora sí le atiné porque la mayoría de las veces que me compro así maquillajes la verdad no le atino no le atino a mi tono de piel me lo compro ¿no? o sea lo puedo ver así que se ve que es así cafecito oscuro y al momento que me lo pongo me lo aplico quedo así toda blanca y yo así como que pues ahí lo tengo que dejar ya no me lo pongo porque no me voy a poner así voy a andar con la cara blanca y mejor los dejo ahí no los uso otra cosa que compré fue esta pulserita que aquí dice love vamos a destaparla esta sí no no la había destapado y es así aquí se ve que dice love y tiene unas piedritas no enfoca la cámara la verdad no, no sé pero es así color oro está muy 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 bonita y me costó 50 pesos ahí está miren que bonita se mira que bonita está me la voy a dejar puesta estuve encargando delineadores otros dos delineadores esto dice que son a prueba de agua la verdad yo sí utilizo muchos delineadores y vamos a ver el pincel es un pincel es igual tipo plumón el pincel y vamos y vamos a ver dónde le hacemos ahí está miren no, 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 no no se alcanza a ver o sí se alcanza a ver ahí está miren y estos me costaron cuánto me costaron estos me costaron 40 pesos me encargué dos por 40 pesos cada uno cada uno estuve encargando también dos polvos compactos que son de baba de caracol contienen 9 gramos cada uno la verdad esto se los súper recomiendo la verdad yo ya tengo uno en uso ya me lo voy a terminar porque la verdad quedé wow quedé encantada fascinada increíble estos maquillajes la verdad y la verdad o sea estos sí son de mi tono o sea si me lo me lo aplico y pues no se nota pues así de que ah después maquillada y la verdad sí por eso esta vez me tuve que encargar dos porque uno nunca sabe verdad y pues viene así traes un hilito y este es el tono la verdad que este sí es un polvo compacto muy 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 agradable muy bonito la verdad te deja también la piel te la deja así como suave o sea me tenía que encargar dos porque la primera vez dije yo voy a probar a ver qué tal y sí me gustó luego vino otro catálogo y pues ya no vino y vino otro catálogo y no vino otra vez y ya en este que encargué pues yo no tarda mucho para llegar me voy a encargar dos y pues así se me estuve encargando dos porque quedé encantada con ese maquillaje bueno estuve encargando este delineador plumín para cejas vamos es en color negro este me costó 64 pesos y pues vamos a ver cómo está la punta es así miren delgadita por un lado y gruesa por el otro y vamos a ver qué qué tal lo vamos a hacer aquí el delgadito y vamos a hacer el grueso miren el delgadito es este y el grueso y 64 pesos la verdad está muy bien muy 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 bien también tenía otro de esos bueno pero no así en plumón que la verdad igual le quedé encantada maravillada con ese que fue de abón unos unos lápices para las cejas me encantó me fascinó ese delineador para cejas la verdad está muy bonito y es retráctil en otros videos se los puedo se los puedo estar mostrando bueno encargué también este labial este me costó 50 pesos y vamos a ver vamos a ver no puedo estapar vamos a ver ahí está ahí está miren qué bonito está mira ya se ya se amoyó ya se las tenemos ahí está vamos a probar qué tal pinta ahí está moradito y se ve oscuro si lo pueden ver se ve oscuro pero ya al ponerlo no miren no miren 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 pero está muy 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 bonito el color bueno otra cosa ya se acabaron los maquillajes bueno otra cosa que estoy encargando fue estas mochilas esta que es la mochila de un pandita esta me costó 200 pesos y vamos a abrirla así es como viene por dentro está bastante sí tiene fondo miren lo que abarca de mi brazo así está grandecita está muy 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 bonita aquí tiene otra bolsita para guardar para así más rápido las llaves ponerlas aquí está muy 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 bonita ahí 200 pesos acá tiene sus asas para colgarlas ahí están así vamos a tiene doble tiene doble de estas cosas de los cierres no sé cómo se llaman la verdad y así para ponernoslo así así por 200 pesos bueno otra cosa también fue esta bolsita esta tuvo un costo de 100 pesos ahí está es la forma de un conejito aquí están sus lindas orejitas del conejito ahí está este tuvo un costo de 100 pesos miren su su asa su lacito es ajustable ahí está miren es ajustable el conejito y la verdad está está bastante bien miren lo que abarca de mi brazo este si abarca menos y la verdad la verdad pensé que iba a ser más pequeña pues porque en el catálogo se miraba así una modelo ¿no? que lo está luciendo y se le miraba pequeña y cuando me llegó dije yo wow está la verdad está grande está de buen tamaño y por 100 pesos bueno esto ha sido todas mis compras que estuve haciendo espero y les haya gustado mi video mi primer video no olviden suscribirse dejarme sus comentarios darme su like y nos vemos en la próxima bye bye Adiós.